Gracias por continuar con nosotros, ahora vamos a comentar algo que es agradable, que es satisfactorio, que da gusto, es el caso del premio Nobel que le dieron a Mario Vargas Llosa, el peruano, español, autor de muchos libros que casi todos hemos leído y apenas el jueves de la semana pasada le dieron el premio. Así es, es una buena noticia, normalmente la gente está muy ajena a lo que es un Nobel, pero siempre es importante saber quién es el Nobel de la Paz, quién es el Nobel de la literatura y sin duda es un autor que la mayoría de la gente conoce, que tiene libros bastante conocidos que incluso en muchas escuelas obligan a los alumnos a leer y que me parece que incluso para la juventud, que es uno de los autores que les puede gustar mucho, pues es una gran noticia porque además es de un país latinoamericano. Sí, es de los reducidos grupos de latinoamericanos que han obtenido premio Nobel de literatura, se agrega el de Gabriel Mistral, el de Pablo Andrú de Chile, a García Márquez de Colombia y desde luego a Octavio Paz de México, pero es un escritor portentoso que desde hace tiempo debe haber ganado el galardón como lo merece también Carlos Fuentes, yo creo que en este sentido sí debemos estar contentos porque incluso muchos grandes escritores, grandes, grandes de verdad a nivel universal que son de Latinoamérica no pudieron obtener el premio Nobel, hablamos del propio Borges, hablamos del Esamalima, hablamos de Carpentier, hablamos de Guillén y hablamos de tantos y tantos que mereciéndolo no lo consiguieron. Así es y la verdad es que seguramente muchos de ustedes se sorprenderán de saber que con la trayectoria que tiene, que con lo reconocido que es, nunca se le hubiera entregado un premio Nobel y que sea hasta ahora que se le reconoce, más vale tarde que nunca, es muy merecido y pues nosotros nos congratulamos. Desde luego que sí y también queremos ya aludir a este error del presidente Calderón al volver a reabrir viejas heridas que ya parecían cerradas en el caso de su confrontación con López Obrador, creo que desde que era presidente no se había referido a él en términos tan severos, tan despectivos como en una entrevista que dio, que lo consideró de nuevo peligro para México. Así es, le pregunta nuevamente al presidente si considera que sigue siendo un peligro para México, dice que sí, no reconoce que se haya equivocado cuando lo mencionaron así en su campaña e incluso lo acusa de que fue López Obrador quien generó una campaña de odio. La verdad es que me parece un error total de que un presidente no puede hacer eso, no se puede confrontar de esa manera. De hecho la respuesta de López Obrador fue más respetuosa que lo que dijo Calderón cuando él señaló que nunca se atrevería a decirle así a Calderón. Sí, yo creo que ahí fue una cuestión de imprudencia, para decirlo menos, en el caso del jefe de la nación, porque en primer lugar él tiene una investidura, es presidente de la república y es presidente de todo, ya no es una cuestión facciosa como cuando se es candidato de un partido. Y en este caso también López Obrador es un líder social importante, opositor de todo, pero no deja de ser ciudadano simple, ciudadano al final de cuentas, entonces como que hay una desproporción entre la posición de uno y otro. Pero además innecesariamente yo no sé cuál es la ventaja, cuál es la ganancia que va a obtener el rédito político incluso que pudiera haber buscado, recordando lo que ya tanto problema le causó. Y además es una frase que fue censurada por el tribunal, que fue, bueno, que les pidieron que la agitaran. Él habla de la campaña de odio, se acusa también, el PAN fue también quien colaboró con esto, con ese tipo de términos que utilizó. Y es muy lamentable que los vuelva a sacar a flote. Se habla de que López Obrador no ha podido superar el hecho de que le hayan ganado la presidencia y al parecer el presidente actual tampoco ha podido superar que López Obrador diga que no ganó legítimamente. Y sobre todo en una época de crispación, de encono, donde están las cosas tan delicadas en el aspecto político como para michearle más leña al fuego, ¿no? Lo que menos se necesita en este momento es ese, que el presidente se venga a meter en problemas, ¿no? Porque además López Obrador finalmente sigue haciendo su trabajo, sigue siendo un líder importante para el sector que lo sigue. Y para qué confrontarlo de nuevo. Efectivamente, pero bueno, el tiempo se nos ha acabado. Nosotros queremos agradecer, como siempre, que hayan estado con nosotros. Macario, buenas tardes. Buenas tardes, Berta. Buenas tardes. Buenas tardes, los dejamos con Giovanna y seguimos por internet. Buenas tardes, Berta. Buenas tardes, Berta. Buenas tardes, Berta. Porque tiene libros tan conocidos como La ciudad de los perros y otros, que yo creo que la mayoría de la gente ha leído, sobre todo la gente joven, y que además les gusta. Y eso genera que cuando un autor le gusta a alguien, pues lo siga leyendo, porque, por ejemplo, a los jóvenes muchas veces les puede parecer a alguien aburrido, ¿no? Sí, yo creo que el caso de Vargas Llosa es un escritor que sí lo lee mucho la juventud, ¿eh? A diferencia de otros que son muy buenos también, pero que no tienen tanta aceptación entre los segmentos jóvenes de la población. Pero en su caso de él, lo acusan de derechista, lo acusan de ser muy conservador, después de que en su inicio era un hombre de izquierda aquí en el mundo intelectual latinoamericano. Pero yo creo que eso debe pasar a segundo plano, cuando se le da un premio por la creación que ha aportado a la literatura universal y específicamente a la de castellana, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista lo merece sobradamente. La verdad es que sí, siempre se ha criticado, siempre se espera que los escritores sean de la corriente de izquierda, siempre se espera que sean los más críticos. Se criticó en su momento también a Jaime Sabines por no apoyar totalmente el movimiento zapatista. Y la verdad es que la obra literaria tiene que quedar fuera de todos los aspectos ideológicos y políticos, porque Vargas Llosa, su obra, todos los libros que ha escrito, están muy por encima de lo que pueda pensar y además de que la gente pueda estar o no de acuerdo con él. Claro, porque tiene que verlo como escritor, como creador de estética, pues no necesariamente como politólogo ni como militante de un partido o líder de una facción ideológica. Entonces, desde ese punto de vista debe de separarse y yo creo que debe darnos gusto que Mario Vargas Llosa, aunque sea tardíamente, le estén dando el premio. Así es, nosotros esperamos que algún día se lo den también a Carlos Fuentes, nos parece que además de ser un excelente escritor, es un gran hombre con una gran ideología, crítico, prudente también. Sí, y son hombres de dimensión universal, incluso en su propio humanismo, en sus aspiraciones y su ideología democrática. Así es, y Fuentes además pues con una vida quizá un poco difícil, ha tenido pérdidas serias en su vida. Sus dos hijos. Sus dos hijos y entonces, a pesar de eso, sigue siendo un hombre que sigue adelante. Sí, además incluso no ha perdido la alegría por la vida, lo que también es un ejemplo de interés y de valor. Efectivamente, por eso, pues nosotros nos tomamos este tema porque muchas veces la literatura es, pues, si no menospreciada, muy poco valorada y es muy importante para nosotros porque finalmente, pase lo que pase con el internet y con este desarrollo, los libros nunca deben quedar fuera. Claro, también queremos volver al tema de los, de la lucha interna del PRI que todavía oficialmente no existe, pero ya hay muchos movimientos, hay mucho trabajo de los grupos y de los que están interesados en la candidatura. Así es, los, finalmente se siguen moviendo, digan lo que digan, buscan los espacios para criticar, para hablar, Luis Videgaray en estos momentos, el que es diputado federal, tiene pues una mayor proyección quizá porque es el presidente de una comisión importante que, de las que determinan cómo va a quedar el presupuesto para el próximo año y con los que tienen que, pues, ir a hacer antesala y estarse reuniendo prácticamente representantes de todos los gobiernos, ¿no? Sí, ahora el PRI, pues, el PRI mismo lo reconoce, no estamos calumniando, ni estamos inventando, ni estamos suponiendo el hecho de que el propio liderazgo informal del PRI reconoce que el verdadero líder del partido es el gobernador Enrique Peña Nieto, consecuentemente, pues, este, él va a ser decisivo para ver por quién se inclina y en esto sí tiene una gran responsabilidad que ojalá la asuma en beneficio del Estado, que es que nos, que nombre un candidato al mejor de todos. Así es, y bueno, yo mencionaba a Videgaray, pero también por ahí anda, pues, el alcalde de Catepeque, Heruvia de Ávila, que está aprovechando todos los foros que tiene para hacer críticas, ahora lo hizo con la Policía Única, y bueno, finalmente todo esto, pues, lo lleva a proyectarse un poco más. Ernesto Neymer en la legislatura local también, por supuesto, trata, pues, de salir, ¿no?, de estar presente, digamos. El dirigente del PRI, Ricardo Aguilar, quizá, pues, es uno de los que tienen más facilidad por el cargo que traen, ¿no? Sí, existe. El alcalde de Guziquilú, Ricardo Aguilar. Sí, yo creo que existen cuando menos cinco o seis PRIistas que pueden ganar la candidatura y que sean buenos candidatos, porque no están inventados, pues, en esta ocasión. Quizás un poco Videgaray, ¿no?, que quizás es el más fuerte, de los más fuertes, cuando menos de los dos o tres más fuertes prospectos del PRI para eso. Quizás él no tiene tanta carrera, pero los demás todos tienen carrera, todos tienen experiencia, incluso, administrativa y también de elección popular, y él es un gran técnico financiero, ¿no? Así es, pero, bueno, también falta ver que la proyección, el trato con la ciudadanía, hay muchas cuestiones que tienen que tomar en cuenta. Bueno, el PRI finalmente va a ser quien decida su candidato y sea el que sea, va a cerrar filas y lo va a perfilar, pues, para mantener la gubernatura, que es algo que les interesa muchísimo. Además, la verdad que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el PRI y su forma de ser, pero el PRI ha estado trabajando permanentemente, casi desde que pasaron las anteriores elecciones locales de aquí, no ha dejado de trabajar, lo que no hace la oposición. Yo creo que el PAN y el PRD se están durmiendo y están dejando pasar el tiempo y no les va a dar después, no van a tener el plazo suficiente para organizarse y para también prepararse para la contienda, ¿no? Y yo creo que están haciendo mal. Además, vienen campañas muy cortas. Recordemos que la campaña de gobernador se redujo, solamente van a ser 45 días, 45 días para 125 municipios, que la verdad es poco tiempo. Se habla, el PRI dice que ellos ya conocen el territorio, de hecho, señaló Ricardo Aguilar, que ellos ya lo han recorrido, que ellos ya los conocen, que no sabe qué pasa con la oposición, es un poco lo que estamos comentando. También, bueno, vamos a ver, evidentemente el candidato del PRI va a tener todos los recursos, va a tener seguramente un helicóptero, porque si no se trasladan al helicóptero, yo no sé cómo le van a hacer para visitar todas, o la mayoría, ¿no?, de los municipios. Y precisamente esta cortedad del plazo para hacer campaña es el que pone en desventaja a la oposición si no se organiza, ¿eh?, porque ahí va a contar mucho la maquinaria electoral, y si no está lista, en tan poco tiempo no la van a poder echar a andar, y sobre todo no van a hacer que sea eficaz, y deben de atender ese aspecto, ¿no?, para que la contienda, pues, sea equilibrada, para que de verdad haya opciones de triunfo de uno y de otro, ¿no?, porque si no, pues, lo van a aplastar. Bueno, efectivamente, y pues ya se perfila que habrá, al parecer, tres candidatos, ¿no?, que puede ser el candidato del PRI, que eso es innegable, junto seguramente con el Partido Verde y con Nueva Alianza, por otro lado, ya sea que el PAN vaya solo o vaya con el PRD, y pues por la ruptura que se está dando, seguramente va a haber un candidato que sea de López Obrador, ya sea con PRD-PT-Convergencia o solamente con PT-Convergencia, con esos dos partidos. Sí, López Obrador, en este caso, le va a hacer un gran favor al PRI y al gobernador Peña Nieto, ¿no?, y desde luego van a facilitarle, si se dan las cosas como las estamos viendo en ese escenario, van a facilitarle mucho el triunfo del candidato del PRI, y, consecuentemente, una gubernatura que va a ejercer en seis años más de un billón de pesos. Sí, porque además, lo que podría ser que dos candidatos que cerraran, una contienda cerrada, fuerte seguramente, al romper, al romperse la izquierda y haber tres candidatos, pues, le va a quitar votos. Sí, yo creo que en ese caso los mandos reales del PRI podrán postular a quien sean y ganan. Efectivamente, es lamentable porque nos gustaría ver una contienda más disputada, ¿no? Y que haya rigor también en la selección de los candidatos, precisamente cuando hay competencia y riesgo de perder, hay mucho cuidado en esto, y cuando no, pues, se confían. Sí, y se habla de que López Obrador, pues, quiere imponer otra vez a Yeriko Poleski, me parece que sería un error hacerlo, ya es, como se dice en política, un cartucho quemado, yo creo que no está bien. Alejandro Encinas es un personaje muy diferente, por supuesto, pero vamos a ver qué pasa. Claro. Vamos a ver, estamos todavía, pues, a varios meses de que esto se definiera. Así es. Pero, bueno, el tiempo se nos ha acabado, queremos agradecer mucho que haya estado con nosotros. Macario, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y los esperamos la siguiente semana. Gracias.